¡Suscríbete al canal! ¡Aterricemos aquí! ¿Dónde dice? ¿Dónde le gusta? ¡En serio! ¡Esta zona es un buen lugar para aterrizar! ¡Este es un buen lugar para aterrizar! ¡Astribuido! ¡Todo claro! ¡Astribuido! ¡En la zona! ¿Tienes permiso para atacar a todos los objetivos? ¡Astribuido! 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 ¡Hijo de puta está cerrándome la puerta! ¡Astribuido! 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 ¡Más de mirabe! ¡No te vamos a salir rápido! ¡Guay! ¡Cuántas llamas llaves! ¡Más de mirabe! ¡지는me! ¡Más de me daba! ¡Más de mi amigo! ¡Más de mi amigo! ¡Simon! ¡Emo! ¡Un verbi! ¡Más de mi amigo! ¡Más de mi amigo! ¡Es de mi amigo! es donde sabemos ir, que como en redondela y que hay gente ahí la ametralladora ligera aquí ah, orale, orale, orale Simon, ¿por qué se están dando verga la gala? tu madre, hijo de puta, ¿a quién le están disparando? a Tavo orale, orale, vamos a hacer verga como Whatsapp como Whatsapp contacto enemigos por ahí quedémonos aquí ahorita más y cierren más es porque dejan la munición acuera, es bien cerote estás perdiendo terreno que pedo enemigos por ahí ahí andando enemigos por ahí olvídenlo adjetivo allá hijo de puta no, esos más están lejos pero ya van a venir para acá bien estamos en la zona segura atentos al enemigo aquí tenemos gente más que atrás vamos, vamos, ¿dónde? hijo de puta aquí hay un cerote enemigos por ahí bueno, vamos, ¿dónde vamos? vamos aquí, venite vengan, sacamos el movimiento verga, sedota está la grada hijo de puta no, afuera ahí le sale en el mapa le salgo le salgo púdrete hijo de puta ay, qué pene una segadora me salí muerto ya estuve, ya estuve, ya estuve quien anda quien anda, quien anda, quien anda placa, quien anda, placa, quien anda, placa monocerote ¿dónde estás? aquí, aquí está voy, 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 voy compremos la caja compremos la caja compremos la caja este, dos esperate, lindo ahorita démele el dinero démele el dinero démele el dinero dame la feria dame la feria si no estoy dame la feria espérate cerote ¿para qué querés 200? dame la feria serio cerote orale maniaco voy a comprar placas de paso ya se fueron Tiene una entrega de armamento en camino Aquí hay una caja más Ups Hay un fusil de precisión aquí Estamos los tres, agarramos la caja Ahorita se fue Estoy viendo que le he tenido Le di dinero pero no sé todavía Estoy pensando Vamos a ir a agarrar fantasma Vamos a agarrar fantasma Vamos a agarrar fantasma Vamos a agarrar fantasma Busca alguna con fantasma Y volvés a agarrar tus armas Esperemos entonces Espérate ¿A dónde hay gente? Enemigos en la zona Vamos a ir a agarrar fantasma ¿Vos qué decís? Ahí estamos Pero vámonos Vámonos Con cuidadito Con cuidadito Quedito Si aquí nomás está esta mierda Más espero Quiero ver fantasma Quiero ver fantasma Baja Estás perdiendo terreno Nos metemos en este edificio Ghost Ghost Si lo tenés en inglés Dice fantasma Es de las ventajas rojas De las ventajas rojas Ajá Tiene que decir fantasma Estamos en la zona segura Agarrar tus armas Ahí tendría que estar Más el subencé este edificio Más este está más alto Esta caja la podemos tener aquí Posteada Pero yo les dije Que se vinieran para acá Porque aquí está más alto Pendejo Y no me hicieron caso Ven el de enfrente Cerote Ah pues ahí quedaste Pues sí UAB enemigo arriba Va Ah no Pero andamos fantasma Los tres llavas No ha venido nadie Hasta acá Todavía Tu madre Me estoy mirando Hijo de puta Si pero Solo con la entrevista No te quiero escuchar Ahorita Salud Hablas con mi manager Por aquí Muévanse Ahí está ese maje Ahí te gusta que te pase Moviéndome Aquí un maje Enemigos por ahí Moviéndome A dos maje Que le pegué Que le pegué Madre ¿Qué es eso? Madre Ahí hay enemigos Alú Ay no le di Buzos atrás con la espalda Tu madre No le doy Casa acercándose Reubicando zona segura Ujú Ujú Papá Ay De eso la bahía Le di a uno Simón Aquí están los más abajo Están ya Enemigos por ahí Hijo de puta Atrás Máje Atrás 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 Ahí Ayúdenme Me bajó Ay Me quedo sin vida Me quedo sin vida Máje Ayúdenme Corre Corren 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 Ayúdenme Tabo Ya me morí Necesito Que me cubran Chimón Espérame Quiero ver Si gano el gula Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Estarás acabado Gánate tu boleto De salida Soldado Atento al redespie Ya voy Ya voy Ya voy Quiero agarrar mis cosas A la zona Segura Segura Ahí estamos No escuchás Más hay que irnos Ahí viene la zona La zona La zona Más Quiero ver Simón, ya lo maté, iba solo. Pero es que no hay tienda por aquí cerca. Y ahorita hay que irnos. Más en más que no sé si me quedan las ventajas. Vale, verga. Por aquí hay que ir, hermano. Por aquí, muévanse. Por alguno de esos edificios. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. No ando fantasma, mamá, y me mataron. No hay gente, vengan. No hay gente. No hay. Dame tu feria, Sergio. Voy a comprar otro yo. Tiralo. UAB aliado arriba. Iniciando búsqueda. Chubamos aquí, ve más. ¡Moviendome! ¡Hijo de puta! ¡Camino! Bueno, ya nos llenen posteados, mamá. ¡Rapus! ¡Casa acercándose! ¡Enemigos por ahí! Este, Tavo, anda a cómprate placas. En la zona segura. La pelea viene hacia nosotros. Aquí, soltame las más. Las voy a dar yo. Soltame cinco, porque cinco te dan. Aquí salta bien solo, dependiendo. Bueno, ya estuvo. ¡Chimón, mamá! ¡Vaya, venite! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Más de cuatro llevo, cerote! ¡Me estás echando! ¡Pues, alu! ¡Ya me voy! Ahí viene un carro, ahí viene un carro Simón A la tienda, a la tienda Busos con la tienda Esperen que compren Esperen que compren Esperen que compren Les digo tu madre como que Lo tiro Y los matamos Lo tiro, el UAB Despliegue en reconocimiento Encuentren a sus marcasis UAB ingresando en la zona Muerto Muerto, muerto, muerto Entrega de armamento Se dirige hacia allá Tavo, ¿para dónde vas, pendejo Benite? Pues sí, pendejo Atención, UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Ahí hay gente Enemigos por ahí Cerote Que se calle y decirles de madre Tavo, ¿dónde está Cerote? Cerote El gas está avanzando Eso te estoy diciendo Ah, ya te entendí Este ¿Cómo querés? ¿En Uber o en Hugo? Mucho Enemigos en la zona Marcalo bien, Cerote Si nos van a dar buena experiencia Por esta mierda Ya sé dónde están Esos pendejos Solo uno Le pegué No le baja el escudo Puta, no sé qué comprarme Más estamos en la peor Son a Cerote Voy a comprar placas Agárrenlas aquí Las que me sobren Voy hasta aquí En uno de estos aviones Quedamos adentro Vemos que ir a la zona Segura Ahora Derribalo Puta, Cerote UAB enemigo arriba Tirárselo Uy, acabo de ver a un maje pasar Por aquí Ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tengo Son tres Déjenlo No les disparen Ya lo vieron Ya nos vieron Órale, eso es verga Eso es verga Eso va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar A la zona Ahí está Resiste A la zona ¡Suscríbete! 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 ¡Tu equipo murió en combate! ¡Ahora depende de ti! ¡Ahí viene el gas! No sé dónde está este maje, no sé dónde está este maje ¡Eso es mierda! ¡Eso es mierda! ¡No sé cuántos maté, hijo de puta! ¡Mate un verbo al final! ¡No se veá! ¡No se veá! ¡No se veá! ¡Nos se veá!